Música Bienvenidos una semana más a nuestra sección de noticias para el mundo del slot. Ya en pleno verano las noticias son más escasas, aún así esta semana tenemos mucho contenido y os traemos noticias de marcas como Scalestrick, Scalestrick Passion o Super Slot entre otras. De modo que no nos entretenemos más y comenzamos. Comenzamos nuestra sección con la marca española Scalestrick que parece empieza a calentar motores y es que finalmente podemos ver el aspecto real del primero de los modelos que la marca tiene previsto lanzar este año 2020. Hablamos del Mercedes AMG GT3 de Vodafone. El modelo está casi listo y todo apunta a que en muy poco tiempo el modelo estará a la venta, de modo que habrá que permanecer muy atentos a cualquier novedad. Continuamos la sección con el anuncio oficial de Super Slot y su nuevo vehículo de coleccionismo. Hablamos del primer Ford GT GT que compitió en Le Mans en 2019 de manera privada, pilotado por aquel entonces por Joren Bleckmolen y Felipe Fraga. Un vehículo de la marca que ya está a la venta y cuyo aspecto puedes ver en las imágenes. Anunciado ya hace casi un año, la marca francesa Le Mans Miniatures ha mostrado la primera imagen oficial de su primer coche que se desvincula del conocido evento. Este coche no es otro que el mítico Bugatti Typer 59, un vehículo diseñado en resina repleto de detalles que llegará a escala 1.32 y con tres modelos diferentes. El primero de ellos es el pilotado por Tassio Nuvolari en el año 34 y los otros dos pilotados en la mítica prueba de Mónaco, uno en color azul y otro en color negro. En la pasada edición de noticias se nos quedó en el tintero mostrados el aspecto del tercero de los modelos de Flycar Models que tenía que ver con la escudería italiana Ferrari. Finalmente ya podéis ver cómo luce este bello Ferrari 250 GTO de rally que participó en el Rally de Barcelona de 1968, modelo que ya está a la venta. Desde Scalestrip Passion nos llega una nueva versión, ahora en un bello color azul, del SEA 124 1430. Como ya sabréis, estas versiones son modelos únicos e inéditos creados a mano. El precio de este nuevo coche es aproximadamente unos 249 euros y su referencia es SF002, SP037 y PSP002. Podéis encontrar este modelo en la página de Facebook de la marca. Y finalizamos la sección con la marca SRC que presenta finalmente dos nuevas versiones de su Porsche 914 6GT. La diferencia entre estas versiones, entre otras cosas, radica principalmente en el motor que vestirán. La versión Circuito 2 llegará con un motor M7 y la versión Rally Slot montará un motor M3-N. La fecha oficial de lanzamiento para ambas versiones se ubica en el próximo 3 de agosto, de modo que ya podéis consultar en su web tanto disponibilidad como precio de ambas. Y con esto cerramos nuestro capítulo 11 de noticias de esta primera temporada. Una vez más, desde Slot Pixeles ebook queremos agradeceros que sigáis aquí con nosotros. Como ya sabéis, compartir el vídeo, darle un like o seguirnos servirá para que poco a poco sigamos creciendo y trayendo muchas más novedades del mundo del slot. De modo que, como siempre decimos, agradecemos mucho que sigáis con nosotros. A los nuevos, bienvenido y como solemos decir en la página, disfrutad del hobby, sed buenos y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!